Hay un ritmo peligroso que cruza la ciudad de norte a sur Otro garaje ruidoso y al fondo de la calle tú Hay brujas enamoradas del chico solitario en el club Hay días de madrugada llenos de su driver mood Dime dónde están los gatos, brujas y serpientes Que bailaban en tu habitación, dime dónde quedó la magia y el calor La voz maldita que un buen día a ti y a mí nos arrastró Alma de ochentas quiero estar hoy junto a ti El desierto ha venido hoy aquí Sabes bien que los tiempos no volverán Pero no te pierdas, pero... Alma de ochentas quiero estar hoy junto a ti Necesito que regreses hoy aquí Todo pierde y ha sentido en estos jodidos tiempos Que nos tocan por vivir Hay un ritmo que golpea a la hora del vampiro cuero y cruz En una noche cualquiera una canción llena de luz Hay un secreto escondido a la orilla del río canta un blues Una chica de colores que seguro eras tú Dime dónde están los gatos, brujas y serpientes Que bailaban en tu habitación Dime dónde quedó la magia y el calor La voz maldita que un buen día a ti y a mí nos arrastró Alma de ochentas quiero estar hoy junto a ti El desierto ha venido hoy aquí Sabes bien que los tiempos no volverán Pero no te pierdas, pero... Alma de ochentas quiero estar hoy junto a ti Necesito que regreses hoy aquí Todo pierde y ha sentido en estos jodidos tiempos Que nos tocan por vivir Alma de ochentas Los tiempos no volverán Alma de ochentas Necesito Necesito Alma de ochentas Alma de ochentas Los tiempos no volverán Alma de ochentas Ingrata Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora Yo sé que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Ingrata Ingrata No me digas que me quieres Tu desprecias No me digas que te da No me digas que me quieres Que me adoras, que me extrañas Que ya no te creo nada Por eso ahora Por eso ahora Yo sé que veniste Porque te acuerdas De mi cariño Y no me importa Si lloro un poquito Porque ese poquito será por tu amor No vengas para pedirme Que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme Que quieres estar lejos de mí Te pido Te pido que no regreses Si no eres para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico Por el cariño Que un día nos unió Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas Que si me te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Tú desprecias mis palabras y mis besos Pues si quiero hacerte daño Solo falta que yo quiera Para lastimarte y humillarte Ingrata Aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días De las noches tan oscuras Tú jamás podrás borrarte Por eso ahora tendré que obsequiarte Un par de balazos Pa' que te duela Y aunque estoy triste Por ya no tenerte Voy a estar contigo En tu funeral En tu funeral En tu funeral Yo no sé Lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Oh 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 Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Y no tengo alma de dos Y no tenga algo en tu carita Y no tengo alma de dos Y no tengo vida Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca digo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas tanto alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón